Nadie, ningún país invierte mil 300 millones de dólares al año en reforestación, ni Estados Unidos. No, esto lo hacen porque están enojados, porque era una casta divina. Era una mafia de poder económico, de poder político, que se alimentaban, se nutrían mutuamente, tenían tomado al gobierno para saquear, para robar, toda una red, todo un andamiaje, en donde ni siquiera los políticos eran los más importantes, eran empleados. Entonces, mandaban los oligarcas, un grupo compacto, que ellos financiaban a los partidos y a los políticos y de ahí financiaban hacia abajo, en otro nivel, a los intelectuales orgánicos para que justificaran el saqueo o se callaran. Y lo mismo con los medios de información, con la mayoría. En todo hay excepciones honrosas, no se puede generalizar, pero el sistema era eso. Y quieren verlo así con toda la claridad, sobre todo para los jóvenes, revisen las reformas constitucionales que se hicieron en el periodo neoliberal, de cómo entregaron los bancos y lo hicieron.